hostia está gordito, te va a quedar como yo eso nunca dice bueno ahora si bajé, bajé la resolución a 720 y ahora si me va bastante mejor sobre todo porque estaba cortando ese 1080 en Twitch si me tengo esa posibilidad y vamos bien, mejor así a ver, sí, perfecto, oh, a lo mejor no tan perfecto, eh, a ver pero bueno, voy a intentar que no, a ver si no se corta los tiempos de carga y eso bueno, vamos a dejarlo por aquí, aquí a vender toda la basurilla, da igual donde sea ¿qué más? eso también, también, vale perfecto vale, ahora sí ahora sí por lo menos vaciarse algo y luego tengo aquí que coger cuando se me acabe vale, la experiencia eh, media horita, ok porque están subiendo todas las habilidades voy a coger el de la experiencia de una horita en cuanto acabe este yo creo que sí, que ahora ahora creo que va estable ya hace tiempo me lo habían dicho, ¿no? que en Twitch es mejor transmitir a 720 porque al final 720 a 1080 siendo una transmisión tampoco es que se note mucho la diferencia mucho, exageradamente al final siempre se pierde en la transmisión pero lo importante es que vaya fluido y y por lo menos que se vea nítido bueno, y al nivel 42 yo creo que aquí voy a quizá un nivelcito 2 e intentar tirar por Rutum por Rutum lo bueno de Rutum es la cantidad de misiones que hay aunque se desactivan se desbloquean a partir del 47 por ahí vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal ahí está 43 está 5 con 3 6 con 2 0 con 9 0 con 9 en 1% no llega al 1 quizá subir aquí al 44 e irme para Rutum ya, ¿eh? aunque a Rutum voy a ir de momento un poco justito vamos a ir para allá aquí voy demasiado lo que sí que pasaré por Calfion para vaciarme porque en Rutum va a ser una locura en Rutum va a ser una verdadera locura la cantidad de equipo que va a caer aquí el problema es eso que no hay tan poco acumulación de enemigos muchas cantidades y es un problema yo creo que ahora sí va estable, ¿eh? tengo que tenerlo ya en predeterminado meterlo en 720 y y y para que vaya determinado ya, sí, ¿eh? voy a ir al acampamento para allá me estoy metiendo demasiado para acá voy a ir al acampamento para acá y y y y y y subimos al 44 si no hay misiones pero bueno tampoco en ruto y si me interesan aquí es que tampoco serán matar si estas las de saunil y guardias saunil y luego la otra busca el callado del saunil anciano bueno entramos y la hacemos y tampoco se vamos a estar por aquí yendo al campamento y medir el campamento de ellos no donde están combatiendo eso lo hacemos un poco más adelante ¿dónde están? para el otro lado vamos a ver ahora si nos falta ya hacemos la misión esa aquí sí que hay en las fogatas sí que hay siempre en el tema del combate sí aquí sí que hay esa experiencia 10 minutitos y 5% pero mira me falta todavía voy a cortar la cola con guardia hasta que no caiga supongo ahora ahora ya cayó a mí me gustan estos 5% 5% 5% 5% vamos a entregarla vamos a entregarla y si subimos aquí al 45 tampoco pasa nada ahí está bueno, nos vamos a ir a Routoon a ver dónde están las dos misiones aquí en el nodo, claro en el nodo vamos al nodo a entregar las dos misiones y ir a la siguiente zona ahora sí, yo creo que bastante estable y nada, vamos a ir a Routoon y qué puedo entregar aquí lo más pesado 12, 8 el arma aunque voy a ir ahora para allá vamos a entregar estas dos y antes vamos a ir a ir a Routoon pero hay que ir a Calvion a vaciarse hay que ir a Calvion a vaciarse sí o sí que va a vaciarse con con las piedras, los lingotes y las dos filas de equipo que tengo y bueno, medio kilito aquí más o menos y ya voy a Routoon empezaré un poco forzadito pero en cuanto suba un par de niveles con el 47 ya se desbloquea en el camino de mancha el camino de mancha en el 47 se desbloquea las misiones de las varias de Routoon que hay y en el puesto también de guardia también hay algunas pero huecos son los que hay no hay más vamos para allá vamos para allá Gracias. Ya estoy viendo que a pesar de transmitir a 720 está habiendo un problemilla ahí de carga a veces, ¿eh? O sea que creo que no va a ser solo en... En Miser, ¿eh? Un momentito. De ponerse a cargar y tarda un poco. Tengo que elaborar más cajas. Talar toda la madera que tengo. Pero bueno, en otro día. Si hay que ir al almacén. Escudo de acción tengo dos. Por cierto. Y aquí tengo una durabilidad del 90. Le puedo meter uno. Vale. Le voy a meter uno. Ya veis los tiempos de carga del juego, ¿eh? Como sigue habiendo en algunas zonas. Sobre todo en las ciudades tan importantes como Calphion. Las cargas, ¿eh? Como las texturas todavía no están cargando según Boy. Y se me acaba de parar con una pantallita, ¿eh? Imagino que la One es una locura. Si la X va así... Mira, 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 mira. Ahí. Como tarda en cargar, ¿no? Las texturas. Locura. Locura. Aquí nada, mira. ¿Veis? Yo sé que está ahí. Vamos a ir metiendo todo. Así. No sé si podría hacer todo antes. Tendría que vender algo. Por los pelos, ¿no? Básicamente. Entonces le voy a quitar de aquí un axio. Me lo llevo. Y lo demás lo dejamos así. Si no hay ninguna para quitar, vale. Máximo de la habilidad. Vamos a meterle en la acción. Perfecto. Así lo tengo ya. Al 100. Vale. A las pócimas. Y ahora vamos a dejar los lingotes. ¿Qué tal Sentinel? La Valkiria. Bien. No tengo ni idea de manejarla. Y un poco. O sea, no tengo ni idea de manejarla. Estoy un poco con dos o tres habilidades. Y un poco dándole. Como voy bien equipado. Por lo menos para subirla. Pero bien. O sea, bien. Dentro de... Lo manco que es uno. Ahí tiene que vender lo otro, ¿no? Eso es basurilla también. Me voy a Rutum. Por eso estoy vaciándome. Que va a ser una locura ahí de caída de... De cosas. Y no tengo muchos huecos tampoco. Entonces va a ser una locura. Pedazo de locura. Vamos a ver. Esto. Exacto. Vale. Más no puedo porque lo demás me interesa. Ah, quitarle las piedras a este. Este juego ya lo hice hoy. Creo que ya lo hice hoy. Sí, por eso no sale. Pero vamos. Hay que hacerlo. Todos los días hay que hacerlo. Todos los días. Ya somos dos para que descubrí cómo hacer el ataque de espíritu. Escuantelita. Ni idea. Es que no quiero... O sea, ponerme a memorizar. Cuando lo que quiero es subir la Awakening y poco más. O sea, siempre es interesante el personaje subirla. Y luego utilizarla por lo que lo voy a utilizar, ¿no? A no ser que la quiera cambiar... Eh... No, este no es... Como main. Pero luego tiraré a mi LAN y ya está, ¿no? Así que un personaje como este subir la Awakening siempre puede dar beneficio. Ahora mismo estoy 1.650.000 diarios de recompensa. Y luego... Eh... Siempre su energía y utilizar su... Su almacén para cualquier cosa. Así que los personajes hay que usar. Pero... Pero miran... Milán grindea mejor. Milán en PvP. O sea, grindeo. La limpieza de enemigos es muchísimo mejor. Más rápido. Con lo cual... Realmente yo juego PvE, entonces... Bueno, me voy al Routon. Me voy al puesto de guardia, sí. Primero me voy al puesto de guardia. A ver si hay alguna de las misiones... Seguirá al 47 y se desbloquean varias. En el camino a Mancha. Primero me voy a llevar a la mano 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 a la y ya veis como en la equis también eso en las ciudades, el tema de la cargada de las texturas mira, mira, mira las paredes como van las paredes no quiero imaginar como está la One exagerado es lo que tienen las ciudades ahora mismo y más calcio, ¿no? con todo lo que tiene y afuera no, las ciudades tarda un fiquitillo, lo habéis visto en cargar y luego alguna pantalla se te puede poner en alguna pared invisible, como la llamamos nosotros bueno, vamos a darle caña ahí está, llega al 45 ese librito de combate que de momento no lo voy a usar porque tengo otro activado tengo otro activado y dan 5 milloncitos al 45 que viene muy bien creo que el siguiente era después al 55 55, 10 millones un poquito de Vars 5 y un consejo de 20 consejo Vars 58, bueno no estoy pensando en llegar la verdad a hacer la Awakening poco más poco más sobre todo vivo para allá para coger las misiones campamento y luego el camino de Mancha todo es para coger las misiones y aquí estoy que se han llevado a la que se han llevado a la y va a ser una locura ahora va a empezar a caer ahí de todo esto no lo vendí esto que era el comercio hay que venderlo en las que hay desbloqueadas esta de ahí es la primera la de entregar esta no la del cinturón no me preocupa ahora esta sí esta sí que me preocupa esta es la que yo quiero que es la que ha empezado con 80 el 47 en el camino de mancha es cuando se activa la otra vamos a ver cómo va la cosa que está en rojo ya lo sé pero vale estamos bien y no voy a activar pergamino usura porque si no es una locura y va a caer bastantes cosas ya buenas como estas bienvenido como estás amigo aquí un ratillo dándole le veando un poquitito la valquiria ya por más o menos el nivel que estoy pues nada ya 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y era respecto al espíritu ¿Al espíritu? Vale El tema del móvil Todo el mundo empieza a preguntar No lo digo por ti Vamos a ver Hay que seguir las misiones de historia Las misiones principales Ah, vale Aunque me vas a preguntar algo Te lo digo El tema Black Desert móvil Yo estoy jugando a los ratacos Y estoy jugando, sí Y a superar los mil puntos de combate Y estoy a punto de acabar La historia de Serendia Cada vez que vayas haciendo modo historia Te va a presentar misiones Y se irá desbloqueando Sobre todo cuando mates a voces Que van a ir en modo historia Se va a desbloquear Aspectos de amontar tu campamento Ciertos edificios Poder levear Cuando cierres nivel del personaje También te desbloquea cosas O sea, todo se va desbloqueando Según vayas avanzando en las misiones y todo Luego hay misiones secundarias Pero digo las primarias, vale Luego el tema del espíritu Vale El espíritu A cierto nivel Y a cierto Modo Nivel de historia Que vayas avanzando De balenos y tal Se van a desbloquear Los modos más importantes del juego Que son El modo ahorro Que todos conoceréis Y el modo espíritu El modo espíritu Vale Tú tienes que empezar Estar en una zona y tal Y decir Bueno, pues decir Empezar A atacar el juego Y decir Bueno, modo espíritu Que lo tengas ya desbloqueado ¿Cómo se desbloquea? Avanzando en el modo historia Se va desbloqueando solo Y a cierto nivel Vale Te pone modo Porque el espíritu Se va a subir de nivel también Cuando la armadura te sobren Y se la vas a comer Te van subiendo de nivel Porque te van a dar puntos de combate Entres en el menú Y abajo todo Modo espíritu negro Acabas el modo espíritu negro Y decides Que pesque Que recolecte O que combata Y va a hacer el juego Cuatro, tres, dos, uno, cero Y se desconecta el juego Como si apagas el móvil El personaje El espíritu Va a combatir Lo que hayas designado Durante tres horas Lo que hagan tres horas No tenéis por qué Tener el juego encendido Ni nada Espera Entonces Tú cuando vuelves a jugar Mañana Hoy O dentro de un año Bueno Te va a salir Lo que ha recolectado O ha pescado O ha sacado En el combate En el grindeo Lógicamente Si pagas con perlas De dinero real Desbloqueas una opción Que hace eso Durante seis horas Si tú Pones Modo espíritu negro Modo espíritu Y te conectas Dentro de una hora Pues lo que hayas recolectado O grindeado Durante una hora Máximo tres Me refiero Tres Que tú te conectas Cinco Y lo que ha cogido Durante tres horas Que tú te conectas Dentro de media hora Y lo que haya hecho Media hora Pero si te conectas mañana No es que digas No, ha estado dos días Pescando No, no, no Ha estado tres horas Y te sale en gramas Empezar Un pequeño Bloque Con lo que has sacado Libro Experiencia Tal cual Si que te pide Que tengas un nivel De pócimas mínimo Con lo cual A veces te pondrá eso Entonces tienes que ir A una ciudad Y la que vende Las pócimas Y Y comprar unas cuantas Vale No están caras Y aparte Que basuría Que sacas Que sacas Las vendes Vendes todas las basurillas Que saca Que saca uno La vendes Y en la pócima Compras 50, 60 Te desbloquearán una Si a cierto nivel Te desbloquean las otras La de 200 De vida Entonces compras 40, 50 Y si ya se te desbloqueará O sea ya te dirá Que ya puedes hacer El modo Espíritu Porque a veces Vas al modo Espíritu Ya tengo el nivel Y te pone No tienes pócimas suficientes Porque supone Porque supone que Él va a estar combatiendo Básicamente eso No No sé Más que otra cosa Los típicos Que te vas para la cama Después de jugar Y después activo El modo Espíritu Negro Pero Ahora mismo eso Tiene que desbloquear Modo Historia un poquito Igual que el modo automático Igual que el modo El modo Combatir Auto Autocombate Al avanzar todo Las misiones Se va desbloqueando todo Cuando empieces Con un personaje Con un boss Se va desbloqueando Otra opción El campamento Cuando mates A un segundo boss Otras cosas Que se van desbloqueando Que es la extracción De piedras Cuando se desbloquea Si cuando mates El tercer boss Ya se desbloquea Poder equiparte Con un equipo mejor Se va desbloqueando Según va a ser El modo historia Se va desbloqueando todo En el campamento Cuando estés en el campamento Le vean El edificio central Te dice Para subir el siguiente nivel Del edificio central O del campamento Tienes que Este edificio Subirlo a nivel 2 Con lo cual Tienes que mandarlos A recolectar Madera O piedra O lo que sea En este caso Madera Que es lo que Al principio Te va a requerir más Y a recolectar Cada hora Te sacan Unas cuantas cosas Dice ¿Cómo se desbloquea Cierto edificio? Pones Edificar Y te pone Cuando mates A guiar Te desbloquea Este edificio Cuando mates A A A Ver Los Los bosses Que los Se irás Adquiriendo Los Se irás Desbloqueando O encontrándotenos En ese modo Historia Es que va todo así Si no No es como aquí Tiene nada que ver Un placer Parece mentira No si Yo voy aprendiendo Jugando No miro nada No estoy mirando Ninguna guía Ni nada De nadie Te lo digo en serio O sea Si que claro He jugado La beta Esa que arrancaron Bueno la beta Un poco El inicio Cuando no era global Y luego Si como lo saqué En español Hace unas semanas Pues tengo ese tiempo Adelantado Pero vamos Si lo de la hermandad Y cola La verdad que Increíble Más de 80 Exagerado Exagerado Y tengo que aprender Un poquitito Estoy haciendo Procuro hacer En la hermandad Las tres misiones diarias Que dan puntos de hermandad Para seguir subiendo Y así subir El nivel de la hermandad Y poder Hacer que entre más gente Pero vamos Que se pueden hacer Como decía Guti bien Más Hermandades hispanas Que tampoco pasa nada Y que la gente Se vaya sumando Nosotros hasta que Nos subamos El nivel de hermandad Te vas subiendo Cuatro Cuatro huecos De miembro Cuatro Si te vas subiendo Cuatro De cuatro en cuatro Cuarenta y siete Ahora si que voy a ir a A por las misiones De Bueno Entregar esta Primero Vamos a entregar esta Primero Que es aquí Y en el camino Comentó Y teníamos Somos treinta Y hay otros Cuarenta Cincuenta En cola Exagerado ¿Eh? Íbamos subiendo El nivel Pero vamos Tengo que Que todos Bueno Completamos esa Esta es la del amuleto No me vuelvo loco Pero si que hay ahora La Nivel cuarenta y siete Se bloquea La de La del camino De mancha El camino De mancha Y justamente Por aquí Está Vamos para allá Se bloquea Las de Mancha Y las de Rutum Si Un abrazo Amigo Te cuidas Claro Hombre Gracias por pasarte Por aquí Hombre Ratillo Que estamos Por aquí Placer Que os conectéis Y que habléis Un ratillo Que me comentéis Cómo Cómo os va Hombre Vamos Ahí están Ya Perfecto Hay un montón Eh Obrino Esta Eran Ahí está Tres Exacto Porque las otras dos Son de mancha Pero los voy a hacer después No sé No sé si aquí Ya se desbloquearía No me acuerdo Si me deja O es Voy a ir al puesto avanzado No me acuerdo Se voy a mandar ya Dos piezas Mercado central Hay que vender Hay que vender Y una más Vale No de momento no Es que el nodo Creo que era desbloqueando Otra cosa Creo que era el modo historia Cuando te toca el modo historia Si te toca ahí Bueno Vamos a hacer esas tres Lo que pasa es que venimos Hacemos las tres ¿Qué voy a hacer? Ahora Se acabó ya El buffo de experiencia Voy a coger el de la horita Vale El buffo de experiencia ¿Qué vais a hacer? No cuide mucho que hemos hecho algo te dice me reclaman normal porque estoy ahora 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 estoy solito si no y luego toca trabajar vamos a meterle el bofito ya, así, diario que paso está, voy a meterle el de la experiencia, ahora ahí, perfecto no estoy yo, parece que hay poca gente por aquí pocos aquí para el otro lado pocos enemigos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, 48 ya. Ahora cada vez vamos a ir mejor. También te digo que yo las habilidades, seguro que alguna me falta por aquí para decir... Esto... Aumento más o menos puntos de salud, bueno, no me preocupa ahora eso. Yo mando el Awakening... Todas las de Awakening y... Y las que den AP, DP, punto de salud, esas. Aquí no, aquí no cojo yo. Aquí no lanzo un Pegamino de Usura ni loco, porque se montona rápido. Rapidísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la buena. Cuando están aquí juntos, esta es la buena. ¡Vamos! 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 Me salió una... ¡Vamos! 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 Tengo curiosidad a ver... Eh... La diferencia de un Aliberto... Velo negro es... Velo negro es... Velo negro es... Claro... Velo negro, bueno, diría... Eh... Claro... Más precisión... Sería un poco menos de PRI más o menos, bueno... Si 86 y 90... 86 y 90 más o menos... 많은 Turn aprender... Ol! Can日本! Tengo... Tengolas indo... T scriptura... Teste... Tengo... Mat sizin, ¿ particular? Tengo que helps sí remotamente, Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... Gracias. Gracias. Hacemos la de... ...la de ahí adelante. Ahora los edificios. ¡Gracias! 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 Ahí está, 49. Ahora sí quedamos fluidos. Vale, me quedan... A ver. Los pilares, todo esto, ok. Desde aquí, esperando a que salgan. Las torres... ...me quedan los... ...a los materiales de... Están arriba como los de elite. ¡Gracias! Ahora sí que es una locura de... ...de equipo. A ver si puedo mandar ya algo. No, cuatro minutos. En Amazon Remoto sí puedo mandar algo. Bueno, puedo mandar los lingotes. Entonces... Eh... ...para América. Eh... Yo creo que... Porque se lo cojo allí, después. Pero bueno, si no me voy a Calcium. Vale, falta... ...a ver... ...tornos... ...una más. Ya está ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, me queda material de escultura. Eso está en la parte de arriba, aquí. Parece que es una locura. Ahora sí que es una locura de recogida de material. Y si sois capaces de tener un personaje al 49 sin subirlo, si sois capaces... Una locura. Un minuto. Si sois capaces de tener un personaje y no subirlo al 50... Si sois capaces, claro. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, vamos a subirlo ya al 50, ¿no? Vamos a hacer el jueguito ese del 50 Pues si no No me voy a dejar Vamos a ver si me dejan aquí Vale, aquí yo voy a mandar dos piezas Ah, ¿no me deja más o qué? No, queda ese minuto, vale Bueno Me falta material de escultura 2 Ahí, arriba Dos de esos Voy a entregar estas Pues si no La basurilla me va a ser ahora Exagerada La basurilla y equipo que cae No, no tengo huecos Pero Me falta un Peleador de élite, ¿no? Me falta un peleador de élite Ven aquí Y sería En el otro lado Pero si no espero aquí Que suelen salir Vamos a meter en el mercado Una piecita más El casco que son 15 Vaya He luchado aquí Si no me voy al otro lado Bien, vamos a meter Si no me voy al otro lado, me voy al otro lado porque aquí va a tardar un poco todavía el salir. A la parte de arriba. Ahí está ya, exacto. Vamos para allá y para entregarla ya porque si no... Sí, vamos a ir a entregarla ya. Y usar los sirvientes de ciudad para dejar alguna cosa en Calcium. Vamos a ir por este, que te dan los lingotitos, ¿no? Por poco que den... Bueno... Vamos a entregarlas. Ahí. Vamos a hacer autorruta. Creo que hay luego algunas más. Pero estoy ya petado, ¿eh? Entre 49 y 50 es una locura. Petadísimo. Claro. No sé si era Calcium a descargar. Voy a ir quitando un poco de peso. Acción no porque se lo tengo yo. Acción no porque se lo tengo yo. Un poquito a poco quitamos algo de peso, ¿eh? Vale. Eh... Podemos mandar los lingotitos, está bien. Vale. Que si no, no me va a dejar completarlas. Vale. Una por ahí. Otra por ahí. Y la tercera. Un espacio. 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 vale, primero voy a acabar lo de Rutum exacto, primero voy a acabar lo de Rutum y cuando acabe Rutum las misiones de ahí de Rutum me voy a mancha me preocupa un poco el hueco, tío yo creo que voy a ir a descargar y a vender mejor, porque va a ser una locura a vender y a descargar vamos mejor porque si, todo esto de los el equipo de espíritu arborante, si se vende por ahí en cualquier NPC vamos, que más puedo vender por aquí herramientas no sé si están vendiendo o no si están vendiendo yo las estoy sacando bien y no me pesa mucho tampoco, no es que pese son de los ejércitos o no estás vendiendo por aquí el equipo de espíritu está a 7.900 la sangre 373 serían 3 millones no está mal tampoco seguir recolectando y seguiremos viendo Hércules no se vende la mala hierba ya ha bajado a 4.000 yo creo que ya podré descargar bien ya ha bajado a 4.000 de peso voy bien que si no no voy a poder con los huecos que hay que va ni de coña ya llegamos ya vamos hago rutum mansa las misiones de rutum y mansa que siempre que vengo por aquí y luego ya me voy a hacer la contest que también hay algunas misiones por ahí y aquí vamos leveando pues por lo menos vamos haciendo las misiones desde la actualización ha habido un problema con el tema de no dejan acceder al almacén si dejan pero no dejan coger nada no dejan coger nada del almacén si tenéis algo en el almacén no dejan es lo que hay como hay pocos tiempos de carga aquí pues nada aquí nieva también bueno la nieve un poco pero ya veis que la carga de texturas vale vamos a meter tiempo habrá para fundirlo para venderlo lo que sea aquí tienen piedras no esa la voy a usar vale ok vamos a vender el resto vale tenemos esto perfecto y ahora los lingotes vamos a sacar los que tenemos aquí y esto es para ponerlo en el almacén vamos a ver vamos a sacar siempre dejo un millón ocho y lo metemos para allá íbamos ya a acabar las misiones de ahí ya las que tengo que quitar las piedras cuando son armas ya dan vale más la piedra que el arma vale más la piedra que lleva que el arma y luego me cayó ahí algo de comercio pero bueno no voy a andar ahora por alguna piedra que hay aquí no me voy a volver loco con intendente ahora paso bueno dejo las piedras y se finí vale no aquí no vamos allá tenemos la de vale la de diaria y el manual de combate la tenía que añadir ahora este 1 1, 2, 3, 4 y 5, vale. Y al gato sí alcanza el nivel 10. Me faltan los otros dos. Al gato sí porque me subió Profesiones 1% y lo utilizo bastante. Bueno. Lo bueno es limpiarle. No tengo muchos huecos. Lo cojo el pergamino de... ¿Hay algo por lealtades? Nada, ¿no? Nada interesante. ¿Y de vestimenta cómo está la cosa? Conjunto superior. ¿50%? ¡Qué cabrones son! ¿Cuál meten? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Solo tendrías experiencia de combate. El Enslar. ¿Qué? Son 11 y en 5 partes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 17 euros. Este es lo mismo. Este es el otro. 1, 2, 3, 4. Son 5 partes. No tiene ninguno de mayor. ¿Y este qué es? ¿De Navidad o qué? Joder. Cronar. Cronar. Esto es... Tres partes. No tiene ni la experiencia de combate. O sea que el Enslar, por lo menos para tener... Vale 17... 17 euros, 17 dólares, ¿no? ¿Y está ya para pedirlo? Te lo pido. El Enslar. Aspectos. No sé si saldrá aquí o saldrá en... en funcional. Marquíria. ¿Cronar sale? ¿Sola sale el coronar? ¿Qué pasa del coronar? ¿Solo se puede pedir el coronar? ¿En pre-orden? Coronar veo, vale. 18 kilos, pero... A ver. No hay ninguna más. Vale, aquí está. Este. Vamos a ver cuántos peor venga ahí. En pre-orden si lo ponéis, ponelo al máximo, ¿eh? Vamos a pedirlo. Si lo pedís, ponelo al máximo. Hay gente que lo está pidiendo aquí a 130. Y como caigan... Van a caer a los 32. Bueno, serían la Enslar, ¿eh? Que serían... Casco 1, 2, calzado. 3, secundaria. 4, principal. Y 5, despertar. Por lo menos tendría ser la experiencia de combate. 5, despertar. Casco, calzado. No sé si... Al no sé que tengamos otro accesorio por ahí que le puedas añadir. De los que suelen caer por ahí. Calzado. No, porque que tengo yo... Afecta al casco. No vale. Vale, pero bueno. Tendría ser la experiencia de combate 10%. Bueno, ha pedido hasta 111. El ojo de pelo. A veces cae, ¿eh? No hay muchos prepedidos. Son 32. A lo mejor no son a la flauta. Todo es que si no cae, pues... Quita el dinero y ya está. No pasa nada. Vale, antes de venir para acá, que vendremos ahora. Hago esas misiones y listo. Luego vengo para acá. Quiero ver a ver si... No, es que ese es el modo historia, tío. Ese es el modo historia. Es el modo historia. Cuando me deja cogerlo, es el modo historia. Bueno, vamos a hacerlas. Venga. Una misióncitas. Y a tres, vale. Una misión. Y a tres, vale. con las torres que más a los cañones vale, la choza sí, ok, vamos para allá, yo para el otro lado vale, vale, vale vale, vale vamos ahí, a los cañones son tres, es que al final estas misiones son unas chorradas ah, voy a lanzar el... voy a lanzar el 3% ya, 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 voy a lanzar el 3% vale, las raciones y nos vamos a mancha ya esto está al equidado ya ahí arriba ya, voy a lanzar el 3% y se va, ya, voy a lanzar el 3% ah... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien. Seguimos. Vamos, vamos. Vamos. Buscar un grupo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Bueno, he quitado estas dos. Vamos a entregarlas y nos debíamos tanto que nos fuimos a hacer las fontes. Mucho. Vamos a entregarlas y nos debemos tanto que nos fuimos a hacer las fontes. Ya está, tío. Élite, Rutum, peleador, Rutum, arquero, punto de flecha, Rutum y el cañón. Las otras dos me quedaban. Vamos a entregarlas. 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 vamos a ir a por ellos otros arriba de la moición los que se meten por medio de los demás ok, ahí se está vamos a buscar los cañones otra vez y las banderas vale, eso está al otro lado está al otro lado ahí dos no es Las banderas están ahí arriba Más por ellas Aquí Ahora me he quedado atrapado ¿Qué hagas tú? Uy, qué asusto Vale, aquí queda No, no queda nada Ya lo hice Ya está, ok Vamos a entregarlas Ahí he pesado, he pesado Ahí está Creo que ya están marcadas, ¿no? Sí Vale, ahora sí Ahora sí vamos a hacer a fontes Inventario, la mitad 6 minutos, bueno Lo que voy poniendo a vender, ¿qué? Bueno, se vendrá más tarde Porque ya tengo cosas a la venta Tengo dos de alquimia aquí De alquimia no sé si se está vendiendo algo Tengo 16 Vamos a ponerla ¿Cuánto se ve? 800, 900, 1000 monedas 860 Vale, 860 Vale No voy a usar ni una cosa ni la otra Vale, ahora sí vamos a Hacer las fontes La verdad que esto pasó Ahora sí que es la de matar en el nodo 4 o 5 fases eran Si no recuerdo mal Ir matando, ir matando, ir matando Básicamente eso Ir pasando todas las fases de las misiones Exacto Fase 1 30 Y va creciendo y creciendo Y vamos a hacerlas Bien, 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 vamos a hacerlas bueno hay un enemigo ahí otro jugador pero normalmente no ha activado el JCJ el PvP veo que tiene la Valkiria también vamos a ver la Valkiria 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comemos algo! ¡Suscríbete al canal! 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 son 20 una la podemos entregar pero me deja coger ya la otra pero me faltan 20 de los pequeñitos dónde están ahí arriba jodios estos voy a entregarla así mientras me cuento esta me quedan 2 me quedan 2 vale está arriba las 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 vale uno más este vamos que creo que había una gorda 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 de 300 0 por ahí vamos a entregar esta también el cual voy a tocar la fase yo la llamo por fases porque como son vale esta y ahora es la fase 4 no es que no me acuerdo si era la última había un fase 5 no me acuerdo 300 creo que era esta la última no lo bueno de esta última es que ya vale todo hacen todo ya a viene por mí este ahora o qué no de momento no se ha puesto pvp el trajito pero bueno 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 no pasa nada si no nos cambiamos de servidores tampoco vamos a poner problemas 300 no nada ya veo que viene donde yo estoy una esquina a lo mejor ya acabó los 300 con el personaje por eso ya se va para que te hace un tramo Gracias por ver el video. Vaya. Vaya. Vamos a ir poniendo esto para acá. Y nada, como os digo, dos horitas hasta el 51. La toco aquí porque quiero acabar la misión de 300. Vamos a ir poniendo 200. Vamos a ir poniendo 200. Vamos a ir poniendo 200. Hay que mandar, hay que mandar cositas que se va acumulando. Pues nada Os espero en el Siguiente vídeo Siguiente directo Seguiremos leveando un poco a la Valkiria Un poco más, ¿no? Digo yo Estoy haciendo las misiones De paso Que no está mal tampoco Y un rato Aquí va por un rato, ¿eh? Aquí ya me voy a Help directamente Estaba por irme ya Pero bueno, prefiero acabar la misión Acabo la misión y me voy a Help ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está buena Bueno, qué bueno Yo creo que no hay nadie más grindando La cabalidad de la misión Con lo cual Sí, ya se acabó La de ahí ya se acabó La diaria La experiencia diaria Sí, se acabó Y ahora le daríamos otro golpecito La de ahí ya se acabó ¡Suscríbete! 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 lo he dicho mañana estaremos por aquí un ratillo saludito seguimos dándole caña al Black Desert aquí en Xbox y al Black Desert móvil como os digo ya a punto de acabar la zona de Serendia y superando los mil, que no sé si Serendia aún no, lo voy a comprobar, porque ponía Serendia y ponía una rayita a lo mejor desbloqueada en otra zona pero superando ya los mil puntos de combate mil cientos y algo creo que son o sea que poquito a poco también los ratacos que uno tiene y la BTC pues oye un minutillo y descargamos algo y 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 Gracias por ver el video. 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 Acabamos de aquí. Ay, 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 ya llegó. No sé si es la de antes. Sí, tiene pinta que es la de antes. Se había ido, pensé que había acabado la misión. Y la voy a acabar y me empilo de aquí ya. No sé si es la de antes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.